Hola mis queridos amigos como están? Les doy la bienvenida a este nuestro canal de cocina y el día de hoy haremos unos deliciosos plátanos fritos en una freidora de aire este tipo de aparatos es para que no consuman mucho grasa o en este caso aceite y la verdad es que sale muy muy bien, así es que les voy a mostrar como lo vamos a realizar acompáñenme a ver esta receta lo que yo estoy utilizando son estos plátanos, se llaman plátanos machos aquí en la ciudad de México los conocemos así ¿por qué? porque son como que más grandes y tienen un sabor diferente al plátano normal que regularmente consumimos y lo importante de estos plátanos es que entre más oscuritos estén más maduros están y más dulces están entre más amarillos estén pues van a estar más verdes entonces lo único que yo voy a hacer es empezar a hacer rodajas como lo estamos observando aquí pueden ser círculos, pueden ser largos, hacerlos como larguitos o como ustedes gusten, a mí me gusta hacerlo como en rodajas porque siento que se ve como que mejor pero es como ustedes gusten yo ya tengo previamente encendida mi freidora de aire que posteriormente les voy a hacer un review y miren ya que están así simplemente en la parte de la freidora vamos a ponerlo, trae como una charola y encima de la charolita trae como esta coladrita y aquí lo vamos a acomodar, vamos a extenderlos perfectamente para ponerlos en este tipo de freidoras podemos agregarle lo que es un poquito de aceite en aerosol o puede ser aceite pero muy poquito vamos a ocupar menos de media cucharadita podría ser un cuarto de cucharadita o también le pueden agregar un poquito de mantequilla ya va a depender el gusto de cada uno de ustedes pero esto nos va a ayudar para ponerle muy muy poquito aceite entonces ya que está así yo ya aprendí lo que fue la freidora vamos a extenderlos bien para que la cocción sea pareja y miren vamos a poner la charola listo vamos a poner aquí regularmente esta trae los tiempos de cocción de cada cosa entonces pues podríamos irnos refiriendo ahí vamos a ponerla a 160 grados y la vamos a poner durante vamos a subirla un poquito más 185 180 durante 17 minutos porque a mí me gustan doraditos y ya que transcurrió el tiempo vamos a verlos miren con este tiempo exactamente me quedaron así doraditos si ustedes quieren hacerlos menos dorados este disminuyan su tiempo pero lo mejor de todo esto es que casi no tiene aceite la verdad es que huelen delicioso y así se los pueden comer sin ningún problema pueden ocuparlos con un poquito también de mermelada de crema ácida o también un poco de leche condensada ya va a depender el gusto de cada uno de ustedes pero la verdad es que intentenlos háganlos y pues también si quieren los pueden meter en su horno eléctrico nada más hay que empezarlos a girar un poco para que nos queden perfectos nuestros platanitos fritos bueno amigos espero que les haya gustado este video recuerda que si fue así no olvides suscribirte regalarme un me gusta compartirlo en tus redes sociales miren que bonitos se ven y ponerme en los comentarios espero que Dios quiere seguir viendo grandes bendiciones muchísimas gracias